La situación es sumamente compleja por diversos costos, bueno, dejar en claro la recepción de los aportes provinciales y nacionales que están al día y que siempre Nación demora en la recepción del aporte unos 20 días, o sea, hablamos del mes de mayo. Lo importante que vive acá entre los concejales y autoridades es llegar a algún acuerdo junto con la empresa, que no solamente tiene que ver con discutir tarifas, sino también en principio la mejora de los servicios y bueno, fue importante rescatar que en una próxima reunión se van a convocar los intendentes del área metropolitana para avanzar en esta mejora que estamos buscando todo y que no es sencilla. Dejar muy en claro que los aportes los reciben, esos siempre están, provincia siempre al día y a veces adelantado, Nación demora dos o tres semanas, pero está aportando lo que corresponde, hoy a favor de ellos los distintos costos, el precio de combustible que está variando, así que es un momento que necesita de todos. Vi de los concejales del oficialismo de la oposición una discusión madura y bueno, ahora convocar a los intendentes del área metropolitana y ver alternativas para buscar un mejor servicio para después discutir tarifas.